Muy bien lo dice el dicho, hijo de gato, caza ratón. Se trata nada más y nada menos de Christopher Cabrera, el hijo del mismísimo Miguel Cabrera. Esta nueva estrella emergente del béisbol está divirtiéndose a lo grande en los torneos de Perfect Game celebrados acá en los Estados Unidos y muy recientemente en este Super Regional originario de la ciudad de Houston en donde el gran mismísimo Christopher Cabrera pudo relucir y resaltar el talento que su padre le ha dejado como herencia. Esa gran potencia de conectar cuadrangulares lo hicieron merecedor del MVP del torneo, uno de los mejores y de los más grandes torneos nacionales de Perfect Game. Este torneo fue desarrollado del 2 al 4 de marzo en la ciudad de Walden, Texas, en el complejo Long Star Sport Complex, donde Christopher Cabrera jugó para los National Prospect 12 años. Recuerden que apenas tiene 12 años y 6 meses. El gran pelotero se fue de 18, 13, con 13 carreras anotadas, 5 cuadrangulares, 15 carreras remolcadas y terminó el torneo con un promedio de 722. Y es que esta historia de Christopher Cabrera no viene desde tiempo reciente ya que ha participado en 55 eventos de Perfect Game teniendo 54 premios. Increíble. Este jugador que está proyectado para ser uno de los grandes jugadores de todo el béisbol, ahora se encuentra preparándose para su próximo torneo que va a ser desarrollado el día 12 de abril. En la ciudad de Marieta, Georgia. Bueno, es momento que apoyemos al talento venezolano, estos grandes jugadores que vienen emergiendo y que van a ser el futuro del béisbol. Gracias a todos por ver. Espero que me den su comentario, como están viendo a este gran Christopher Cabrera, junto a su padre Miguel Cabrera, que va a estar detrás de él, dándole todos los consejos para así poder ser el gran pelotero que todos queremos que sea. Gracias.